Casi un centenar de toritos de petate arrollaron por la avenida Madero con colorido, música y creatividad a los cientos de ciudadanos que se dieron cita para admirar esta tradición tan moreliana. Alambre, papel de china, cartón y algunos otros elementos dieron forma a personajes de la política, la farándula, religión, cómics, caricaturas y hasta el narco en preámbulo de los festejos del carnaval del próximo martes. El tigre, el galán, el diablo, el pajarito, el andariego y decenas más recorrieron desde Villalonjín hasta la Merced y al ritmo de la tambora sortearon incluso el plantón que los maestros mantienen frente al Congreso. Abuelos, padres, hijos, nietos se dieron cita en ese el inicio del Festival del Torito, tradición heredada por generaciones que por primera vez dejó la Plaza Valladolid para recorrer ahora la avenida Madero en un mayor contacto con la población. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Reconoce el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, que los grupos de autodefensa que actualmente mantienen presencia en 18 municipios michoacanos sí violentan los derechos de la población. Según la Constitución, me parece que aquí la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto porque es muy probable que si no se tiene una medida adecuada, sí se violenten los derechos humanos de los ciudadanos. En la entrevista, el Ombudsman dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido quejas de familiares de los autodefensas que fueron detenidos hace casi un año por la Procuraduría General de la República en las primeras semanas en las que surgieron. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. La falta de una cultura alimenticia es la causa principal de obesidad, desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas en México, afirmó María Teresa Álvarez Ramírez, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, durante su conferencia, Buenos Hábitos de Alimentación. El que no mastica bien la comida, así como entra, sale. Y de hecho lo hemos visto cuando hacemos los análisis en los niños, porque también damos ese servicio aquí en la universidad. Vemos que trae células completas de los minerales, y bueno, vemos que no hay absorción. Y por otro lado, ¿qué efectos tiene cuando no consume adecuadamente? Pues hay un retraso muy importante en su desarrollo, y más que todo en el aprendizaje. No masticar bien los alimentos, no comer porciones adecuadas a los tiempos, durante el día y sobre todo consumir comida chatarra y conservadores, ha llevado a la población al ritmo inadecuado de alimentación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Este lunes arranca el operativo de cuaresma que implementa la Secretaría de Salud en Michoacán a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de vigilar que las condiciones de venta de pescados y mariscos sean adecuadas para el consumo humano. Alfonso Cervantes Gutiérrez, jefe del Departamento de Operación Sanitaria de la Direpris, informó que durante el operativo se realizará un promedio de 380 visitas de verificación a los establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos, incluidos los mercados públicos y tianguis, además de supermercados y tiendas de autoservicio. Con información de redacción, Informa, Guasar TV. Con participación de bomberos, rescatistas, personal de aeropuertos, empresarios y representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria de la hospitalidad, Michoacán cuenta con su primera red de seguridad turística. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, lo dio a conocer durante la entrega de reconocimientos a los participantes en el curso de seguridad turística que se llevó a cabo en Morelia con el aval de la Organización de Estados Americanos. El curso benefició de manera directa a casi un centenar de alumnos provenientes de todas las regiones turísticas que al terminar cumplieron el objetivo de construir una alianza entre los sectores público y privado para prevenir y reaccionar de una manera eficaz ante potenciales riesgos y amenazas a los destinos e instalaciones turísticas. Con información de redacción, Informa, Guasar TV. Resultado de las acciones implementadas en el operativo coordinado contra la tala y transporte clandestino de materias primas, elementos de la Policía Forestal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de diversas piezas de madera en el municipio de Charo. Tras una denuncia por derribo clandestino de arbolado, en coordinación con personal de la Comisión Forestal del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, se logró el aseguramiento de 11 piezas de madera de encino y dos motosierras en la localidad de San Felipe, municipio de Charo. En el paraje Peñablanca del mismo municipio, se detectó y revisó un camión que en su plataforma de carga transportaba 33 piezas de madera de pino, en estado físico verde y de corte reciente, de la cual el chofer no pudo amparar la legal procedencia y transporte de la misma, por lo que se procedió al aseguramiento en las instalaciones del vivero propiedad de la COFOM. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Al menos 43 personas preliberadas recibieron atención médica durante la primera jornada que se realizó en las instalaciones de cárcel abierta en Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, llevó a cabo esta jornada asistencial que estuvo coordinada con la Dirección de Atención Física y Psicológica. Los pacientes recibieron atención odontológica, medicina general, nutricional y psicológica, además de una charla denominada La Importancia de la Libertad y el Acompeñamiento Terapéutico, en la que se brindó orientación a los preliberados sobre la manera de conducir su vida. Con información de redacción, informa Cuasar TV.